hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un postre súper refrescante muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes si lo quieres hacer te dejo las cantidades acá abajo en la cajita de inscripción al final del vídeo comenzamos partimos 24 galletas o río y la ponemos la pegadora la tapamos en los trituramos ahora ves lo tenemos la ponemos en un bol añadimos 40 gramos de mantequilla fundida y lo mezclamos lo vertimos en el molde previamente forrado con papel de horno y es de 18 centímetros por 18 lo estiramos bien intentamos no dejar ningún hueco porque esta va a ser nuestra base perfecto ya lo tenemos le llevamos al frigorífico y seguimos con la receta en un bol grande ponemos 400 gramos de queso crema añadimos 70 gramos de azúcar 10 gramos de azúcar vainiado esencia de vainilla que lo batimos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva eso ya lo tenemos añadimos 400 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir lo batimos de nuevo una vez que empiezan a marcar las varillas ya está bien partemos 8 o 10 galletas o río que la vertimos en la mezcla lo mezclamos todo y la vertimos sobre la base sacamos el resto del bol realizamos por arriba las polvoreamos con dos galletas o río trituradas así le da un aspecto muy bonito el blanco y negro y lo llevamos al frigorífico durante cuatro horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo la sacamos la desmoldamos sale fácilmente gracias al papel y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro lo ponemos en un plato y así de bonitas les quedan y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla oh qué textura es una delicia os consejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao y y y y y y y y